Es decir, mi gente, menos un nuevo capítulo que hay en el canal. En esta oportunidad les vengo a traer otro debutante de la interna franquicia. Y estamos hablando de nada más y nada menos que el pana Steve Finley. Una de las cartas que realmente para mí con Weightbox tienen los mejores dos suines de todo el combo. Tal vez hay un tercero, pero esas dos son las que yo creo que son increíbles. Rapidísimo y directo al punto. Si no lo he hecho, ya vamos a dejar para que se suscriban campanita para que estén al tanto de uno y cada uno de mis próximos videos. Y mis socios, como siempre, se los voy a dar por acá. Mi gente, si ya está gustando el contenido, denle like, que me llevan a mí. Y al querer muchísimo, vamos a estar Steve Finley y jugar Rank Season. Esta carta del pana Steve, 104-100, es lo peor de toda la carta realmente. 115-122 es increíble, 94 fieldeos es increíble, 82 velocidad es sólido. Center field, right field, left field. Personalmente, para mí, para el 1, no 5, para el 1, 95 fieldeos. Lo pones en left field porque no tiene un buen brazo, no tiene la velocidad elite. Y para mí es muchísimo mejor left field. Pero como no tenemos para el 1, lo van a poner en su posición principal que defiende diamante ahí en el center. El resto del equipo, ustedes ya lo conocen. McClutch, Chipper, Robinson, Jimmy, The Machine, Edgar, Posada. Y pichando, seguramente, Randy Johnson, pues, play ball. Ahora vamos, tenemos entonces a Randy Johnson, Finley va teniendo segundo. Y nos está contra Nolan Ryan, ¿ok? Partido complicado, pues, Nolan Ryan siempre hace complicado. Posada, hay velocidad, hay mucha velocidad. Ok, buen splitter, bastante adelantado. Primerado, pues, bien. Ponche, eso es, Randy, bien. Buen take, viejo, buen take. Bien, no hay nada que seque decir buen take. Eso es, splitter alto, full extraño, pero... Bien, no es por nada, buenos takes del pana. Este pana puede ser Candela. Y contra Nolan Ryan, la Dilla. Sin que era alto, y le salió perfecto a Nolan Ryan. Nuestro prisionero también está perfecto, pero... Bueno, buen ponche. Vamos a ver, Steve. Steve, debut. Steve, con un good good out. O sea. No falle, viejo. Este pana se salvó que el partido no 1 a 0. Porque ese es Pujols, reventando una curva alta. Se salvó. Shipper. No le metimos el PCI. Vale, el pana se salvó, pues. La de Finley y la de Pujols, ambas eran de home run. No era un solo sencillo. Luego metimos un good timing, no buen PCI. Fue todo lo que hicimos en el Merinning, pues. Fuente en 0 domos con una slurf abajo. Perfecto. Ponche Randy, eso es. Bien, Randy. 1, 2, es la de nuevo adentro. Así sí, viejo, así sí. Buen ponche, Randy. Estamos tan tarde, sí, de verdad. Edgar. Ah, Edgar está en 1 ahorita, viejo. Después de su debut, ha estado en 1. Por cierto, mismo swing, mismo PCI, mismo lanzamiento, mismo toque el de Steve Finley. Y lastimosamente el del debutante Howe, pero este no. Bueno, pelotazo. No sé dónde, pero pelotazo, pues. ¡Prati! Uf, 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 viejo. No le metimos el PCI, pero estuvimos a nada. No nos iba a ganar, porque ya tenemos varias veces con el pitcher que le hemos gut-gutijado, pero... Por lo menos el pan agarró un sustico. Bueno, y ahorita que estamos en pausa no lo había pensado, pero realmente este es un duelo del mejor pitcher del juego. Randy Johnson. Y para muchos, y tal vez no me incluyo, porque yo nunca soy bueno con Nolan Ryan, pero lo es igual el segundo mejor pitcher del juego. O sea, este es un duelo del primero y el segundo. O sea, vamos a ver quién termina siendo victorioso, pero... Está bueno, pues. Está bueno. Prío con la recta, eso es. Ponche, Randy, bien. Bueno ahí, Randy, Ponche. Bueno. Y el primer gi del pana, pues. Finley. Por lo menos no pasa la pared. 3-2, recta abajo, pegada. Prío, eso es. Buen Ponche, el pana tiene buena visión. Tiene buena disciplina. Hay que decir las cosas como son. Tiene buena disciplina, buena visión. Le han dado varios fouls, le han dado buenos checkswines. Pero bueno, eso nos quita que el pana, cuando son bolas, de verdad que tiene un buen ojo. El timing, no puedo con el timing, viejo. Bueno, Stevie. Ay, espero que no me vean el checkswing y el foul. Señores, quiten el shift. Ah, un segundo. Ah, no. Van a durar demasiado lanzar. De machine con un extra base. Pero bueno, quiten el shift, señores. Siempre lo digo. Ve de otros videos. Eso no sirve de nada, viejo. De nada. Cuando le damos y que me dio bien, que entre... O sea, y que me dio bien, significa que no le damos too late. Estamos igualito muy mal, viejo. Muy mal. Uf. El splater quedó en el medio, viejo. Eso nos salvamos ahorita. Nos acabamos de salvar un zurdo. Un zurdo de George Brett. Porque eso quedó en el medio. Eso es. No hay checkswing. Ponche. Bien, Randy. Pero siento que no estoy jugando bien, hermano. Por más que estemos haciendo las cosas relativamente mejor. Yo necesito anotar, viejo. No sé cómo le vamos a anotar a Nolan Ryan. Pero yo necesito anotar ahorita. No importa, viejo. Entre más en el medio sea, creo que por lo voy a dar, de verdad. Es que le espero 0. Ey, 0. Y en el cuadrante aquí de este... El tema de Nolan Ryan. Palabra cierta, auto-checking que lo vean. En las dificultades altas, como Hall of Fame para arriba. Es que movimientos sencillos de aquí y para acá hacen la diferencia. Y esas recticas, ahí, no puedes, marico. Porque es que si tú le das ahí donde tengo el PCI. Mira, el PCI está en el medio de todo. La pelota está un poquito más arriba. Si tú le das ahí. O sea, si no le das justo ahí. Estás muerto. Estás muerto, estás muerto. Buen ponche, Randy, bien. Frío. Bien, Randy. Bien. Frío otra vez. Frío otra vez. Frío otra vez este ponche, pero repito. No, no, no. Me siento cómodo, vi. No me siento cómodo. No me siento nada cómodo. Viene la recta alta. Le damos bien. Y es a... Es el problema de Melo de Show. Es el problema. La pelota está aquí del bra, de la mano de él. Y cuando le das a X, ya la tiene el gacha. O sea, si aquí, aquí, la distancia que hace el traveling es inexistente. Inexistente. Ponche, eso es, Randy. Bien. Retado y sentado. Dijo, me encantaría ver la estadística de cuántos ponches tiene en la recta. Pues creo que son 10 de 10. Me parece increíble. Sigue lanceando si no le estamos dando, ¿no? Pero... Y se ve perfecto. Leito. Pero es increíble. O sea, es el... Creo que puede ser de verdad el picheo más dominante del juego. La recta no la enrayan. O sea, la recta de Randy es candela. Pero yo siento que esta está... Otro level, viejo. Keeper. Good, good. Robado. No. Porron. Vamos, viejo. Bien. Hermano. Conchale. Wow. Eso es, cheeper. Good, good. Honron. Es un cambio ahí. Por fin. Back to back. Por fin le dimos a la recta. Por fin le dimos a la recta, viejo. Por fin le dimos a la recta. Eso es. McClutch. Grande, viejo. Grande. Uy. Ese no era mala para darle. No era mala para darle. En verdad. Buen ponche, Randy. Bien. 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 Randy. Punch. Perfecto. Bien. Randy. Punch. Eso es, hermano. Eso es. Y vaciado porque el juego no sirve. Good, good. Dao. Deberíamos tener por lo menos dos en base. Ok. Panos. Pujols. Primera. Pero tres. Punch. Grande. Randy. Eso es, papá. Eso es. Pero tres. Pero eso puede ser quieto. Ah, misil. Grande posada. Bien. Todo es, hermano. Mono. O bueno. Fue el six ahí. Perfect, perfect. Lástima que no fue un run, pero me sirve el perfect, perfect ahí de Jimmy. Viene Steve Finley. Que va de 3-0. Un partido muy difícil. Así que no le podemos decir mucho a Steve. Provoca reventar el televisor, viejo. El televisor. Provoca reventarlo. Pelotazo a Pujols. Ok. Hombre en primera, hombre en segunda. No le metimos el PCI. Good timing. No le metimos el PCI. Si le metíamos el PCI a esa, hubiera sido buena para nosotros. Lástima, la verdad. Nada, pues. 3-0, viejo. Nada. Dominación de lo de siempre. Un perfect, perfect. Fue lo único que hicimos realmente. Punch. Bien, Randy. Creo que este es el 20, ¿no? Efectivamente. 0-3, punch. Bien. Randy, de nuevo. Bien. 0-2, recta pegada arriba. Río. Sacó el partido. Ganamos 2-0. En el debut de Steve Finley, pero este fue un partido de Randy Johnson contra Nolan Ryan, señores. Tuvimos 22 ponchos nosotros. El pana metió un hit que fue con Jimmy Rollins en algún momento de la vida. No me acuerdo cuándo fue. Y el poncho a 13. Le metimos 6 hits, 2 carreras, un back-to-back home run de Chipper Jones y McClutch. Fútbol de 3-2. Steve Finley, lo único que tuvo realmente fue un good, good que fue out. Fue lo único que tuvo muy, muy parecido exactamente al home run de Chipper Jones. Por cierto, un círculo chincha abajo, good piece, good timing. Uno fue out, el otro fue home run, MLB show, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, mi gente, exhibición anormal de por qué Randy Johnson es el mejor pitcher y por qué realmente Nolan Ryan es el segundo mejor pitcher. O sea, duelo de picheo. Duelo de picheo en su mayor expresión. Miren, se me cuidan y en un momento estoy pronto con más. Bye, lo veo.